Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y volvemos a recuperar esta estupenda serie que ya sabéis cuál es obviamente el buen cazando mitos en Rainbow Six bueno, esta serie que personalmente intento hacer una vez por semana pero lo cierto es que últimamente se me ha atrasado bastante porque bueno, estos días atrás quise grabaros un montón de vídeos, de trucos, de partidas, de guías bueno, un montonazo de contenido y la verdad es que se me fue quedando un poquito atrás pero ya la tenemos por aquí de vuelta, recordad que esta serie yo en principio la voy a traer siempre porque me gusta mucho grabarla bueno, lo paso muy bien, creo que es muy curiosa, es muy interesante y la verdad es que dentro del mundo de Rainbow Six pues da mucho juego porque Rainbow Six al final es un mundillo muy grande con un montón de posibilidades para cazar mitos y para investigar y más ahora que estoy viendo que hay un montón de jugadores nuevos así que bienvenidos a todos los que estáis ahora dando de cañita a Rainbow Six siempre se agradece que venga gente nueva a jugar, que explore el juego y demás así que nada, un shooter que vais a disfrutar un montón y por ende os digo que podéis dejar vuestros mitos en los comentarios cuidado porque hemos hecho ya un montón, podéis ver los capítulos pasados, los tengo todos en el canal así que al loro con no repetir ningún mito, lo cual es complicado porque llevamos ya muchísimos pero bueno, os dejo ya a continuación estos 5 mitos que vamos a trabajar, obviamente con el señor Enrique y nada, espero que os mola un montón, que lo disfrutéis y nos vemos la semana que viene seguramente con otro cazando mitos y ya estamos por aquí chicos uy, me he caído Enrique, Enrique, ¿dónde estás? eres un grande pelotudo pasa guacho, ¿cómo te va? vale, cuidado que te mata vale, que eso te mata vale, vamos directamente con el primer mito gente de todos que la verdad es que está bastante interesante y es el señor Drunk Predator que dice lo siguiente mito, para el siguiente vídeo hombre, no va a ser para el mismo pues, no es atacante es utilizar el ping 2.0 para saber si un drone es suyo o hackeado por Mousy o un saludo JDE que para los que estéis en los directos, obviamente sabéis lo que significa JDE, ¿no? ¡Sofre de equipo! me damos para allá no tengo el meme por aquí, no vale, pues tiro drone y me lo llevo para que no me lo hackeen me lo hackea señor Enrique y... correcto lo pineo y me sale como enemigo interesante, si yo tiro uno mío espero que no haya... ¿veis? ese me sale azul y ese me sale el rojo ¿cuál es el impostor? pues este, obviamente ¡tuma! ¡devolación, chaval! ¿habéis visto? así que nada, vamos con el mito ya que ha salido ya hemos resuelto el mito, vaya oye, te puedes... espera, es como han quitado una mierda de trucos de parkour ¿ha quitado este? no no, Ubisoft, no que este lleva más años que yo en el juego no me podéis quitar y subirme ahí ¡oh, Dios mío, Enrique! hoy es un día negro con las noticias ¿y esto lo han quitado? espero que no no, este no vale, pues... no, vamos con el siguiente mito ¡alemera! nos danza también el mito parece que los mitos de hoy van sobre todo del ping 2.0 que al final es de lo que más tiene la gente curiosidad, ¿no? y bueno, hiciste lo siguiente buen vídeo, Miguel yo tengo un mito ¿se puede marcar con el ping 2.0 el cacharro de Biggill? oye, pues muy interesante, ¿no? vamos a ver qué tal el Biggill de Enrique queda un mal rollo con esos ojos si tienes un Biggill queda muy mal rollo si tienes una coraza ahí asustadiza también ¡mira, mira, mira! ¡susto! ¡eh! es que es Halloween, ¿eh? vale, pues ponte ponte la habilidad, a ver ¿te la has puesto? sí no, en plan a lo mejor tendrías que ser IQ no sé te atraviesa te atraviesa el ping no, no te atraviesa el ping como tal no no, no, no no sé, o sea digo, te marco el muñeco es que no sé dónde lleva la habilidad el Biggill, en la espalda o es que no en la cintura, más o menos en la cintura vale, te voy a marcar la entrepierna, ¿vale? ojo nada no, no hemos sido engañados, Enrique pues nada ponte aquí que tienes que hacer un salto mortal a ver si haces un buen backflip venga ¿preparado? una, dos y tres no, no ha saltado, tío te me has quedado aquí no, ya mi cámara ha saltado sí, me mira te has quedado aquí parado, tío bueno, vamos con el siguiente mito siguiente mito el señor Anuar Albasis dice lo siguiente mito si tienes el color amarillo en una SMG tiene menos recoil que con otros colores un mito no sé dónde eso lo habrá sacado porque es muy extraño pero bueno, puede ser porque ya ha ocurrido algo similar hace tiempo que estamos aquí comentando en Enrique bueno, estamos hablando de Battlefield que en Battlefield ocurría a veces y ocurría, había una combinación con una escopeta que la convirtía en un sniper explosivo era la polla y luego aquí también ocurrió con Jin vale, con Jin también pasó así que bueno llevamos los mismos accesorios con la excepción de la mirilla pero eso va a dar igual vamos para la calle mejor Enrique y vamos a a ver qué tal vamos a probar vale vamos a usar esta pared aquí yo creo mismo apuntamos apuntamos a digamos al cambio de color ¿sabes? ahí vale me pongo ¿qué color tienes tú de mirilla? morado vale me voy a poner yo amarillo vale no sé yo voy a hablarla multicolor parece que vengo de la fe claro claro ya damos lo mismo tío vale pues sin controlar ningún tipo de recoil simplemente apuntamos y disparamos vale venga una dos y tres no mira de hecho es que ha hecho casi el mismo patrón o sea no hay no hay color no hay color que cambie ningún tipo así que nada Enrique siguiente mito mito del señor danny gallevo carabáñez dice lo siguiente mito 3 se puede marcar no sé porque ha puesto 3 ah bueno porque ahora ha puesto más de uno se puede marcar con el pink 2.0 un c4 volador en el aire saludos por 3 saludos 3 veces y nada vamos mira que elegante llevo mi arma mira que morado mira la mía mira la mía vamos al juego desde luego que bien combinados mira guapío mira 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 madre mía tu increíble impresionante estoy eso sin ánimo de lucro vamos al accesorio ah si lleva el color mierdoso si si lleva el color mierdoso madre mía tu vas precioso sin ánimo de lucro vas precioso has visto mi cara lo guapo que voy vale mía así es como más guapo estás vamos con el mito tenemos que intentar pinearlo en el aire vale bueno tú si quieres pinearlo yo lo voy a intentar con mi propio pin pues si yo si lo he pineado al vuelo me sale que está ahí se me ha quedado el pin ahí en el aire tío ah si si lo he conseguido se queda se queda el pin ahí en el cielo vale pues mito cazado vamos con el siguiente último mito del señor juan david y de raga bolaños madre mía los nombres largos los mitos si pones un argus en una pared de doble de doble superficie acabo de ver unos cachos volando del otro lado no puedes poner un argus de nuevo pues oye mito interesante vamos a ver ahora es que con cero claro hay un montonazo de de cositas yo tengo camuflaje yo para este arma una pared de doble superficie yo creo que será de esto pues la que has volado yo creo que puede valer ¿no? si no esto tiene doble superficie si no no vaya a ser no vaya a ser que abran si chavales ya no puedes entrar joder vale vamos a poner el argus y el mito es que se puede inyectar otro eso vaya rebote nunca se van a esperar vaya rebotes mete ¿no? vuelvo cuidado pero la idea es que desde el otro lado pudieses poner uno en el mismo sitio claro y no ha rebotado o sea que no rebota 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 a ver si lo pego en el techo ¿tú? no está gracioso vale pues pues nada mito cazado y nada esperamos que os haya molado mucho este cazando mitos ha sido bastante rápido sencillo para toda la familia como siempre esta noche estaremos en directo nos podéis seguir en twitch en instagram en twitter nos podéis seguir en nuestra casa también podéis enviarme también vuestras cuentas bancarias y me podéis hacer ingresos todo lo que queráis ¿vale chicos? así que nada vamos a despedirnos Enrique espérate adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!